¿Qué está haciendo esa María? Que yo le he estado vigilando Que hay en casa de su tía La veo siempre amasando Amasa María, amasa Amasa María, amasa Amasa María, amasa Amasa María, amasa Por la yuca y el boniaco Calabaza con su anillo Se ha formado un arrebato Que ha llegado a esta parís Amasa María, amasa 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 Los vendebitos tantitos Que ha acabado de amasar Amasa María, amasa 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 Amasa María, amasa